¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja, dueño del taller Comadreja, automatizado para arreglar todo rápidamente. Hola, señor Comadreja, soy Gecko. ¡Ah! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! Ok, Floela, no tardaré mucho. No estoy muy seguro cuál botón inicia el servicio. ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Tilly! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Listo, bebé camión! ¡Esta vez vas a aterrizar suave! ¡Por nada, bebé camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas! ¡Pipipipipipipipipipi! ¡Eso es, mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Oh! Parece que tenemos un cliente Es la familia de camiones Mamá camión, mamá recicladora y el bebé camión Que al parecer no se ve muy feliz ¡Un diente flojo! No hay de qué preocuparse, bebé camión Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada Y obtendrás una moneda de oro ¡Ay, no! Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó ¡Ay, no te preocupes, lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Qué guau! Lo siento, verde Eso no es un diente ¡Oh! 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 ¡Ten cuidado, amarillo! ¡Oh! Y hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte ¡Oh! ¡Oigan, un momento! Hay un lugar en el que no hemos buscado ¡En el plumero de azul! ¡Ajá! ¡Aquí tienes, bebé camión! Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada ¡Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gekko! ¡Adiós! ¡Achú! Es muy agradable tener unas vacaciones. ¡Me encanta acampar! ¡Oh! ¡El fuego se está apagando! Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. ¡El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde! ¡Gracias, Amarillo! ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! ¡Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Achú! ¡Gracias, verde! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh! ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué tienes, Verde? ¡Wow! Kat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo. ¡Preparen todo, Mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Keiko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, Mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Keiko? ¡Gracias, Kat! ¿Qué pasa, Corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin Verde! A veces tampoco me siento tan bien, pero los sentimientos tristes pasan, como las nubes. ¡Todo está listo en tierra, Kat! ¿No? ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! ¡Todo tuyo, Verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Hola, Rana! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Silvester, o Sil, para abreviar. ¡Hola, Silvester! ¡Es un placer! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly grúa! ¡Mmm! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Mmm! Me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro. ¡¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, Sil! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Sácame de aquí, Sil! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Creo que te vendría bien visitar mi autolavado! ¡Y usted también puede venir, señor comadreja! ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy estamos dándole servicio a Fiona, el camión de bomberos. ¡Ha sido un día pesado! ¡Disculpen! Bueno, ahora que sigue, mecánicos. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Puidi! Esta teteando ¿no? ¡Ya! ¡Gracias! 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 Creo que esto es tuyo, Azul Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor Verde, por favor, ¿me pasarías el...? ¿Verde? 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 ¿Dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ajá! ¿Lo ves, señor comadreja? Este árbol es importante En él crecen ricas manzanas No necesita un restaurante de comida rápida Cuando tiene este árbol ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, verde Fuiste muy valiente Y protegiste el árbol ¡Bien hecho! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! Los mecánicos están muy emocionados de verte ¡Oh! Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat Haz que esa basura desaparezca de aquí, Sil ¡Ah! No más basura amontonada en mi bonita y limpia cochera ¡Ja, ja, ja, ay! Esto no es basura Tienes razón, Kat Podemos usar estas cosas Para que nada se desperdicie Parece que ya tienes una gran idea, Gecko Solo digamos que mi imaginación vuela ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran trabajo, equipo! Terminamos muy rápido Construimos un artefacto volador de pura basura ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Ja, ja, ja! Somos todo un equipo En tierra y ahora en el aire Así es, Kat Ya lo puedo ver El cielo es el límite de lo que podemos hacer ¡Hola a todos! Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! ¡Sí! Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? ¡Listos o no! ¡Ya! 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 ¿Dónde podrán estar? Tal vez debería buscar por aquí. ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos. ¡Ajá! ¡Los alcanzo luego! Voy a cambiarle las ruedas a Fiona, el camión de bomberos. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé camión, ¿te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Vamos! ¡Vamos, bebé camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh, no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa, señor comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso autodeportivo tiene una mancha grisa! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro autolavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor, avanza! ¡Deja de titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡No a mí! ¡Amigo! ¡Haz algo, por favor! ¡Ay, no! ¡Auto despistado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesitan ayuda, Azul! ¡Rápido! ¡Trae mis herramientas! ¡Azul! ¡Dame la llave inglesa! ¡El autolavado de comadreja se volvió loco! ¡Ah! 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 ¿Está bien, señor comadreja? ¡Mejor que nunca! ¡Me alegra oír eso! ¡Ups! ¡Una manchita! ¡Bien hecho, Kat! ¡Gracias, Beko! Estamos en la casa de Kat porque hoy es su cumpleaños. Le trajimos un enorme pastel. Pero, ¡shhh! ¡Ella aún no lo sabe! ¡Jijú! ¡Aquí está! ¡Agua, madre! ¡Aquí está! ¡Amarillo! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Amarillo! ¡Sólo necesito ajustar el cable! ¡Necesitamos bajar rápido! ¡Helena, detén las aspas! ¿Listo, Beko? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Oh! Otro aterrizaje feliz ¡Feliz cumpleaños, Kat! ¡Gracias, amigos! ¡Bravo! ¡Felicidades, Kat! Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a muchos vehículos inmediatamente! ¡Santos tornillos mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ay, cielos! Parece que los vehículos están cansados de esperar. ¡Ay, tuercas y tornillos! ¡Nunca había cambiado tantos neumáticos tan rápido! Hablando de neumáticos rápidos, eso suena como... ¡Abuela! ¡Ahí está mi pequeño Geki! ¡Con mucho trabajo el día de hoy! ¿Cómo lo supiste? El querido y pequeño Azul me lo informó. Está bien pedir ayuda algunas veces. Gracias a ambos. ¡Feliz de ayudar! Así como siempre me has ayudado. Y todos los demás. ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos, abuela! Muy bien, mecánicos. ¡Tengo una idea! ¡Has mejorado mucho, querido Geki! ¡Aprendí de la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve pronto, por favor! Gracias, abuela. Yo nunca me canso, pero de trabajar contigo. Y tampoco te cansas de tus bromas. Ahora, ¿quién tiene hambre? Te mereces un buen descanso, abuela. Pero traje tu favorito. Un pastel de manzana de la abuela. Me encanta lo que has hecho con tu taller, mi pequeño Geki. Se veía muy diferente en mi época. ¡Ja, ja! Gracias, abuela. Disfrutando del baño, preciosa. ¡Ay, se ve brillante y limpia, pequeños! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos a pegarla! El señor comadreja está en problemas. Abuela, espera. Gracias, rojo. A un lado, chicos. La abuela está en marcha. Señor comadreja, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡El acelerador está atorado! ¡No puedo bajar la velocidad! ¡Ayuda! Abuela, acércate al auto. No hay problema, pequeño. ¡Oh! ¡Eco, Asker, frene! ¡Oh, lo siento! ¡El acelerador está pegado con goma de mascar! ¡Ah! ¡Piu! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tonterías! ¡Lo tenía todo bajo control! ¡Ah! ¡No podría haberlo hecho sin ti, abuela! No hay problema, pequeño Geki. Piensas muy rápido. Estoy muy orgullosa de ti. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, abuela! Pásame una llave, por favor. Este cerrojo está flojo. Será mejor que nos apresuremos, Dilly. No debemos llegar tarde. ¡Oh, no! Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a un vehículo en... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! Buenos días, mecánicos. ¿Listos para un nuevo día de trabajo? ¿Azul? Tuercas y tornillos. Creo que es sonámbulo. ¡Despierta, Azul! Un taller no es un lugar seguro para caminar sonámbulo. ¿Azul? ¡Azul! 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 ¿Bobby? ¡Ay, no! Tu parabrisas está roto. ¡Rápido, entra! Eso debe doler. Tenemos que reemplazarlo. Mecánicos, ¿podrían traer otro parabrisas, por favor? Pero tengan cuidado. Ese cristal es muy frágil. ¡Miren! 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 ¡Miren mi nuevo diente! ¡Es dorado y brillante! ¡Fuera de mi camino, botes de basura! ¡Gecko! ¡Miren mi nuevo... ¡Miren mi nuevo diente de oro! ¡Dónde está! ¡Era tan... gustoso! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Gracias por traer el parabrisas! ¡Todo listo, Bobby! ¡Puedes irte! ¡Mecánicos! ¿Podrían quitar el viejo parabrisas, por favor? ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡Todo listo, Rojo! ¡Como nuevo! ¡Ay! Parece que fue ayer cuando los construí a todos. Pero no se preocupen. Tengo sus planos a salvo aquí. Así siempre sabré cómo arreglarlos. ¡Ajá! ¡Si pudiera tener en mis manos esos planos, podría ser mis propios mecánicos! ¡Entonces mi cochera realmente sería la mejor! ¡Despierta, Sly! ¡Tengo un plan astuto! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Y el señor comadreja? ¿Tienes un problema con tu escape? Bueno, si el señor comadreja no está, yo puedo revisarte. Voy a conseguir esos planos. Voy a conseguir esos planos. ¡Ajá! ¿Podrían pasarme unas pinzas, por favor? Ríndete, bote de basura. Los planos son míos. ¡No! ¡Lo tengo! ¡Estás arreglado! ¡Ajá! 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 ¡Biu! ¡Hola, Rojo! ¿Necesitas otra reparación tan rápido? ¡No! ¡Puedes hacerlo, Molly! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! ¡Tranquila, Molly! ¡Rescataremos a tu peluche! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El peluche está en Fiona! ¡Sigan ese camión de bomberos! ¡Piona! ¡Alto! ¡Pero qué? ¿Qué tal, rana? ¡Déjame pasar! ¡Tu madreja y su auto quieren rebasar! ¡No! ¡La luz otra vez se puso roja! ¡Espera, Fiona! Necesito revisar arriba. ¡Tuercas y tornillos! ¡No está! ¡Ah, ya está en verde! ¡Vaya, vaya! Una nueva mascota para compartir nuestros viajes con Sly. ¿Dónde está mi cámara? ¡Quiero tomar una foto! Y tal vez use el peluche para limpiar mis ventanas. ¡Ah! Seguiremos buscando, Molly. No te preocupes. Tendríamos una mejor vista desde el cielo. ¡Tornillos giratorios! ¡Es el peluche de Molly! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Sly, a dónde se ha ido? ¡No pudo haber desaparecido! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Estamos reparando a mamá recicladora. Pero... ¡Ya se hizo tarde! ¡Tendrás que pasar la noche aquí! ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar para poder ir a la cama a descansar! ¡Ahora vamos a secarnos! ¡Vamos! ¡Voy a atraparlos! ¡Así nunca se irán a dormir! ¡Un minuto! ¡Tengo otra! ¡Voy a atraparlos! ¡Es otra idea! ¡Duerman mecánicos! ¡Duérmanse ya! ¡Ya trabajaron! ¡Hay que descansar! ¡Verd, amarillo, rojo y azul! ¡Duerman tranquilos en plena quietud! Buenas noches a todos. ¡Hola a todos! ¡Nos estamos preparando para un carnaval! ¡Los mecánicos están terminando sus disfraces! ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ah, gracias! ¡El carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! No seas tímido, verde. ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¡Espera! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! ¡Estamos en la base de Kat! ¡Elena necesita unas nuevas hélices! ¡Oh! ¡Algo de música mientras trabajas! ¡Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Se fue la electricidad! ¡Debió ser un corte de energía! ¡Ay, no! ¡Elena no puede volar! ¡Mi sistema de advertencia no funciona! ¡¿Qué haremos si hay una emergencia?! ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. ¡Gracias, rojo! ¡No lo sueltes, ¿sí? Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Rojo! ¡Rojo, ya te puedes soltar! ¡Guau, rojo! ¿Te supone que no debes volar? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¿Oh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles. ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! ¡Ja, ja, ja! Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches. Ah, ¿dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Mis pasteles! ¡Mis pasteles son deliciosos! ¡Y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Estoy tan lleno! ¡Que creo que cerraré los ojos! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Viva! ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? ¡Está bien, Sly! ¡Es solo una llanta ponchada! ¡Podemos arreglarlo! ¡Yo soy Gecko y siempre te asisto! ¡Taparé tu neumático y estarás listo! ¡Gecko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, no, no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a ir a la playa! ¡Recuerden, mecánicos! ¡Solo lleven lo que necesiten! ¡Las puertas del taller se abren de par en par! ¡Es hora de ir a la orilla del mar! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Verde no puede esperar por un helado! ¡Ay, no! ¡Vicky está descompuesta! ¡Echemos un vistazo! ¡Ah! ¡Ya veo el problema! ¡Vamos a remolcarte a la playa y te arreglaré ahí! ¿Estás bien, Tilly? ¡Si necesitas descansar, por mí está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuercas y tornillos giratorios! ¡Ahora estamos varados! ¡Te llevaremos a casa, Tilly! ¡Pero primero tenemos que ayudar a Vicky! ¡No es raro que tu motor no se mueva! ¡Lo que necesitas es una bujía nueva! ¡Ajá! ¡Intenta avanzar ahora, Vicky! Creo que tendremos que ir a la playa otro día ¡Tenemos que ayudar a Tilly! ¡Hola, Trevor! ¿Podrías ayudarnos, por favor? ¡Tengo una idea! ¡Gracias, Trevor! ¡Como nuevo! ¡Nuestra querida Tilly! ¡Te cuidamos con amor! ¡Ahora debes descansar para sentirte mucho mejor! ¡Pero antes! ¡Vayan todos afuera! ¡Que se han ganado una gran sorpresa! ¡Tarán! Si no podemos ir a la playa con nuestros amigos ¡Nuestros amigos pueden traernos la playa! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay, hola, rana! ¿Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno? ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Mamá recicladora! ¡Cuidado! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Tuercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca, un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¿Ves, señor comadreja? ¡Reciclar es divertido! Bueno, no eres muy bueno en esto. ¡Dejaste uno! ¡Esto ya es demasiado esfuerzo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Sopa mala! ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Esta noche vamos a acampar! ¡Muy cerca de casa! ¡Solo tenemos que poner la tienda! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! ¡Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado! ¡Pon mucha atención y hazte a un lado! ¡No se preocupen, amigos! ¡No se preocupen, amigos! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¡Perdón, Gequito! ¡Está bien, Dandy! ¡Vamos a asar unos malvaviscos! ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Este botón detendrá la escalera! ¡Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Los controles de Fiona tienen un problema! ¡Así que vamos a revisar su sistema! ¡Botones salidos y palanca zafada! ¡Pero en un momento quedará reparada! ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Keiko! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánicos! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Me equivoqué! ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! Igual ya es la hora de dormir. ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! ¡El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja! Recuerda, Max, te quedas en la portería. ¡Porque bloqueas todo! ¡Enciendan sus motores! Si tienen uno, por supuesto. ¡Suerte, equipo! ¡Diviértanse mucho! ¡Y damos comienzo! Baby Truck está derrapando, pero con el balón. No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso. ¡Oh, el equipo de la Comadreja va a la mano! ¡Gran grabada! ¡Oh, no! Bebé Camión tiene un romántico ponchado. ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! Comadreja Sly, ¿qué corre hacia Tilly? ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación exprés! ¡Oh! ¡Es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes dos dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡A como dé lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Waui! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor Comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado! ¡Gracias, Bobby! ¡Gecko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay, aléjate de mí! ¡Ay, me duché la semana pasada! ¡Oh, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a volar! ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos, sujan y desatornillen ese panel de control! ¡Mecánicos, sujan y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No, el cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No, el verde! ¡Rojo! ¡Bish, bash, bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! Pero... ¡Ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a visitar a Kat! ¡Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo! ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¿Kat? ¿Estás aquí? ¡Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Cálmate, Gecko! ¡Es solo pintura facial para el Día de los Muertos! ¡Ah! ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. Conozco esa bocina. Es Bobby el autobús. Y parece que tiene problemas. ¡Qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. Gecko, ven acá. Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad. Buena idea, Kat. Todavía está demasiado oscuro. No puedo ver a Bobby. Pensemos qué haría mi abuelo. No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! Ya veo a Bobby. Acerquémonos para aterrizar. Le hablaré por radio a Tilly. ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. ¡Todo listo! Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuelo todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. Su acelerador se sigue atascando. ¡Y es difícil acelerar! Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. Vamos, pequeños. ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. El radio aún no funciona. No te preocupes, Gecko te reparará. ¡Oh, Miau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. ¡Woohoo! Abuela, encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No. Ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! El acelerador está atascado. ¡No puedo detenerme! ¡Ay, tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gekko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando a Elena? No hay tiempo de explicar. Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. ¡Ah! 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 Ayudar amigos es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Date prisa, Gekko! ¡No me gusta el agua! ¡Ah! ¡Frena ahora, Kat! ¡Ah! 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 Perdón por tomar la motocicleta, Gekko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debe ser la abuela de Gekko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Gekki. Hasta la próxima. Adiós. Hola a todos. Hoy tenemos una feria de reparación en el taller. Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana. Hola, señor comadreja. ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! No necesito ayuda. Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky. Mira. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, ignóralo, Gekki. Presumir no te lleva a ninguna parte. Tenemos trabajo por hacer. Vamos. Cambiemos las ruedas de Vicky. ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes están atrapados en el pasado. ¿Ruedas? ¡Bienvenidos al futuro! ¡Huellas de oruga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravillate con mi genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo que están baleantes! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Oh, oh, oh! ¡Máquina confundida! ¿Debo hacer todo yo mismo? ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Vicky! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contento! ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ah, lo tenía bajo control! Mis dispositivos solo son un poco sensibles. ¿Cómo dije? Presumir no te lleva a ningún lado. ¡Eso es cierto, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado. ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Hurra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! ¡No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos! ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Ay! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! ¡Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo! ¡Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas! ¡Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite! ¡Listos todos! ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Oh, excepto el señor comadreja! ¡Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora! ¡Adiós a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? ¡Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor! ¡Ahora que ya está decorado el taller, ven a verlo! ¡Oh, nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡Que en mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Sly! ¡No, Sly! ¡No, Sly! ¡Adiós demasiado el puerto de calabazas! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¡Barry está en peligro! ¡Enséñanos dónde! ¡Ah! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Ay! ¡Rápido, cole, Barry! ¡Tepo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. ¡Uy! Está bien. Lo prometo. ¡Au! ¡Ay! ¡Listo, Trevor! Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween. ¡Ay! ¡Odio la calabaza! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¿Listo, mamá camión? Tus direccionales ahora funcionan muy bien. ¡Qué suerte que cargo luces de repuesto! Es Molly jugando con su juguete favorito. ¡Y también bebé camión! ¡Esperen! ¡Pueden compartirlo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, bebé camión! ¡Te salió un rasponcito! ¡Pero te vas a poner bien! ¡Lo prometo! ¿Molly? ¡También vamos a revisarte, Molly! ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Molly está tirando aceite! ¡No tengo las herramientas para repararla aquí mismo! ¡Tenemos que llevarte al taller! ¡Pronto! ¡Voy a necesitar tu ayuda, bebé camión! ¿Puedes despejar el camino para que pueda llevar a Molly al taller rápido? ¡Movámonos! ¡La labor ha empezado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ay, no! ¡Eric y Dylan bloquean el camino! ¡Gracias, Eric y Dylan! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Las herramientas hay que tomar! ¡Y al trabajar vamos a rimar! ¡Calma, Molly! ¡No temas por nada! ¡En un momento estarás reparada! ¡Trabajando en equipo yo siempre consigo reparar pronto a cualquier amigo! ¡Pegando y soldando con gran rapidez! ¡Dejaremos todo como nuevo otra vez! ¡Estás reparada y se acaba el dilema! ¡Ya puedes salir a jugar sin problema! ¡Ay, no pudimos haberlo hecho sin tu ayuda, bebé camión! ¡Ay, y miren! ¡Azul reparó tu juguete! ¡Bien hecho, Azul! ¡Por fin están compartiendo! ¡Me siento muy orgulloso de ustedes! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller! ¿Cómo va todo, abuela? ¡La pantalla se ve perfecta, Geki! ¡Hola a todos! ¡Azul! Espero que estés viendo mi lado bueno. Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos. ¡Camión bebé! ¡Oh, qué pasa, querido! ¿Mamá camión está en peligro? ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión, guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! ¡No! Si un amigo pasa una dificultad, los geckos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! ¡Oh, si tan solo fuera más ligero! ¡Eso es! Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota. ¡Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar! ¡Date prisa, Geki! ¡Las palomitas necesitan estallar rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Oh, se atoró! ¡Oh, ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! ¡La abuela te tiene, querida! ¡Yay! ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Geki? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! ¡Este es un estreno especial! ¡Grabada por Azul! ¡El valiente rescate de la bebé camión! ¡Oh! ¡Escuché que los personajes son fabulosos! ¡Oh, miren, mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¡Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión! ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Oh, miren! ¡Ah! ¡Oh, miren! ¡Ah! ¡Ah! arriba. ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protege el barco! ¡Hay más basura allí! ¿De dónde estará llegando? Señor Comadreja, ¿qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura. ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río. ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de Bebé Camión! ¡Ayuda! No debe tirar basura en el río, señor Comadreja. Está ensuciándolo. ¡Casi hace naufragar el barco de Bebé Camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito. Tengo una idea. La basura se puede reciclar. Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas. ¡Déjeme mostrarle! ¡Devante el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de Dan! ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Esa fue una gran tormenta! ¡Es bueno volver a ver el sol! Ah, ¿y ahora? ¡Entren y los dejaremos como nuevos en nuestro lavado de autos! ¿Llamas a eso? ¿Un lavado de autos? No eres rival para un lavado de Comadreja. Puedo limpiar cualquier vehículo mejor que tú. ¿Aceptas el reto, Gecko? ¡Claro! ¡Suena divertido! ¿Qué tal si nos quedamos con Fiona y usted con Bobby? ¿Listos, mecánicos? ¿Lista para tu lavado, Fiona? Su turno, señor Comadreja. ¡Suerte! ¡Ah! No necesito suerte para limpiar este lodo. ¡Ahí vamos, Bobby! ¡Ahí vamos, Bobby! Creo que necesita más potencia. No puede ser. No quedó muy limpio. ¡No! 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 ¡Máquina! ¡Nunca! Tranquilo, Bobby. ¡Vamos, ven aquí! ¡Haremos todo lo posible para limpiarte! ¡Vamos, señor Comadreja! ¡Nosotros lo secaremos! ¡No, no, gracias! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos quedaron como nuevos! ¡Incluso el señor comadreja! ¡Hola, Bobby! ¡Ay, no! ¡Reemplacemos ese viejo parachoques! ¡Muy bien, mecánicos! ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordínense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Ya! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no! ¡Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no, mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Oh! ¡Gracias, Verde! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Baja, Eric! ¡Tarne asada gratis para todos los clientes! ¡Eric! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Cocinaré más rápido! ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Uy! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Suprisa! ¡Rápido! 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 ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Se ven muy bien, mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¿Qué pasa, verde? ¿Hay un monstruo afuera? ¡Mejor idea revisar! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No existen los monstruos! ¡Hola! ¿Estás bien, amigo? ¡Ven hacia la luz! ¡Ay, amigo Max! ¡Necesitas una limpieza de Halloween! ¡Vamos a meterte al lavado! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Recuerden! ¡No existen los monstruos! ¡Cuando quieras, Max! ¡Estás listo, Max! ¡Ya no das tanto miedo! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Truco! ¡Otro rato! ¡Bah! ¡No les daré ningún dulce! ¡A menos que me asusten! ¡Y nada me asusta a mí! ¡Es inútil! ¡Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo! ¡Volvieron tan pronto! ¡¿Tro rato?! ¡Oh! ¡No! 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 Otra vez esos que intentan asustarme Déjenme en paz, no quiero ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! Muy bien, mecánicos Max quiere mejorar en sus saltos Así que necesitamos ajustar su maquinaria Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico Te sorprenderá que rebota ¡Un poco! ¡Mecánicos! ¡Gracias! Gracias, mecánicos Creo que el gato para autos está descompuesto Esperen un minuto. Está bien, Max. ¡Vamos, pruébalo! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! Hmm, es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques. Vamos adentro, lo arreglaremos. Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Gracias! 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 Hmm, el pegamento no debería ser verde. ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera ¡Ay, no! Están totalmente pegados Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! Hicieron un gran trabajo Y Fiona y yo nos vemos como nuevos Bienvenidos a la gran carrera En la que Wilbur T, yo la comabreja Demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar En mi maravilloso turbo ¡Camión gigante! Está bien, Tilly No necesitamos un motor turbo para ganar Nunca me has defraudado Correcto, Gecko La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador Combinará con mi hermoso reloj ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo ¡Activaré el botón turbo! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Nos vemos! ¡Gracias para ver el video! ¡No se preocupe! ¡Aprendamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Canso! ¡Nos vemos! ¡No vamos a hacer! ¡Suscríbete al canal! No sé qué les está pasando hoy ¡Oh! ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! Su centro de carga se desenchufó durante la noche Con razón no tienen ganas de trabajar ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! Todos tienen batería ahora Así que ¡Vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! Un taller limpio es un taller feliz ¡Oh! ¡Eso es extraño! Tenemos poca energía Algo debe estar mal con los paneles solares ¡Ay, no! La luz del sol está siendo bloqueada ¿Esa no es una nube normal? ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comandreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Ay, me rindo! Déjame revisarte, Dylan La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás ¡Perfecto! Vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan Esta batería se cargará con los paneles solares mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan ¡Me quem está! ¡A la violencia! ¡Vamos! ¡A la violencia! ¡Unavery es la corriente! ¡Ada Europa! ¡Todo está bien! ¡Noow! 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 ¡No hay más barco! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Vaya! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Oh! ¡No lo enganché! ¡Oh! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, azul! ¡Oh! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! 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 ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Jij! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jij! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¡Oh! ¿Tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Oh! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! Gecko, necesito tu ayuda, amigo. Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. ¡Ya no saben a dónde van! Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. ¡Urgen para los niños! ¡Si no, no habrá Navidad! ¡Oh! ¡No te preocupes, Santa! ¡Lo haremos volar! ¡Ajá! ¡Oh! ¡ slander de agua! ¡Oh! 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 ¡No es! ¡Wooow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gecko, la Navidad va a salvar! ¡Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar! ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo! ¡Disfrutemos del paseo! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos todos desde el taller de Gecko! ¡Feliz Navidad! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Ooooh! ¡Mmm, ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón Si desactivo esto, evitará que se voltee Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo Esto arreglará el problema ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! Así que fueron ustedes los que lo activaron ¡Ay! Estuvo bien que se divirtieran Pero ahora a terminar la tarea ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! Ya pueden probar su nueva resbaladilla Que hice con el pistón viejo de Dylan Ya casi terminamos, Fiona Aquí viene tu nueva escalera Kat, ten cuidado ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woohoo! ¡Hija! ¡Intentemos zona difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gecko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Fiuuuu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio!